Colombia, el segundo productor mundial de flores, multiplica su trabajo en las jornadas previas a San Valentín. Para este año tienen preparado inundar el mercado con 500 millones de tallos según los datos que maneja la industria. Las ventas para esta festividad suponen el 12% del total de las exportaciones de la industria de la floricultura colombiana, que en 2013, el último año con datos consolidados, vendió al mundo flores por un valor total de 1.350 millones de dólares. En una entrevista con EFE, el presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, Azocol Flores, Augusto Solana, explicó que el 75% de las ventas tienen como destino final Estados Unidos, un país en el que la celebración de San Valentín el 14 de febrero es toda una institución. Y en esa época aumenta el volumen, aumentan los precios, juegan muchos factores, juega la tasa de cambio, juega el clima en Colombia, juega el clima en los Estados Unidos. No es lo mismo si caen tres semanas que cae el fin de semana. Este año cae el sábado, que no es uno de los mejores días, tampoco es el más malo. Lo que pasa es que durante la semana se usa enviar las flores a las oficinas, eso no ocurre el fin de semana. Este año y los venideros serán fundamentales para los productos de flores debido al alza de la cotización del dólar en relación con el peso colombiano, lo que ha generado que los productos del país suramericano ganen en competitividad en sus exportaciones, especialmente a Estados Unidos. Y si este año las cosas siguen como van, yo creo que podríamos alcanzar un crecimiento del orden del 5%. Para la fiesta estrella del año en el sector, la empresa El Redil, ubicada en los alrededores de Bogotá, redobla sus esfuerzos, ya que para ellos San Valentín supone el 10% de la producción, según dijo AF, el gerente técnico y socio de la compañía, Fernando Arenas. Los retos que tiene por delante esta industria se centran en el cambio climático, que les está obligando a fuertes inversiones. Sin embargo, la cotización del peso les permite mirar al horizonte con esperanza y la capacidad de recuperar dichos negocios.